Bienvenidos a esta noche para la policía de Oaxaca ¡Azay Oaxaca! Por la sangre de vida De nuestro intenso ¡Esta noche muy de pena! Nos daba nuestra vida Por la mansión ¡Este! Un día en el camino Que cruzaban nuestras alas Surgió una sombra de odio Que nos ha dado Y desde mi espalda Fue por tu amor Y cerca de mi espalda Y en el camino Durante la visión Con el camino La presencia A casa Oaxaca No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Puedes ser mi vida Con cierta angustia Y desesperas y todo Toda una vida Estaría mirando Estaría mirando Todavía, mi vida Era vivo por mí En la vida y amores de luna Puedo no olvidarse Y borrar momentos Que siempre guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo Y borrar que me quería Estaría mirando Y borrar que me quería Estaría mirando Yo me permití Te comentar En laerte Y me permití O sea, si no había O sea, si no había O sea, si no había ¡Gracias! ¡Gracias!